Dedicada para mi Dalia En mis sueños te llevo, al furor de los días, de preciosas preguntas, que el silencio hará polvo, el futuro a tu lado. Es un claro en el bosque, o la ciudad vendida, por amores y risas, dominando a la angustia. Y a mitad de la sangre, repartiremos flores. En las casas oscuras, de antemano mi vida. Nos daremos por muertos, para vivir ahora. Estallando por siempre, de nuestra consumada revolución del aire. Queremos en los niños, conquistado el misterio. Yo en mis sueños te llevo, y hay un claro en el bosque. Repartiremos flores, estallando por siempre.